Hola amigos sean bienvenidos una vez más bueno en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes eliminar lo que es una cuenta definitivamente y también tendrás la opción de desactivarla si así lo deseas pero te voy a mostrar en sí cómo puedes eliminarla ya para siempre definitivamente así que vamos a ello, cabe destacar que esto lo puedes hacer desde un iPhone, desde un Android desde cualquier dispositivo ya que lo que vamos a hacer lo vamos a hacer directamente desde la aplicación oficial de Facebook entonces una vez estando en nuestra aplicación vamos a la parte de nuestro perfil vamos a tocar las tres rayitas o en tu caso si te sale lo que es la carita de tu perfil tocas ahí, perfecto y vamos a bajar y vamos a ubicarnos en esta parte que dice configuración y privacidad una vez estando acá vamos a entrar a la parte que dice configuración y una vez estando acá vamos a entrar, vamos a ubicarnos en la parte que dice cuentas aquí en cuenta vas a ver una parte que dice acceso y control cabe destacar que en algunos dispositivos o en algunos perfiles estas opciones pueden variar un poco ok así que debes tener eso en precaución o sea el orden de las palabras y cosas así pueden variar un poco o sea lo que te digo es que en algunas ocasiones es posible que te salga algo un poco diferente a lo que estás viendo acá sería prácticamente lo mismo paso ok solo con obviamente palabras diferentes pero bueno ya estamos acá y vamos a entrar a la parte que dice acceso y control entramos ahí, perfecto y es tan simple como ver esta opción en algunos perfiles también te van a salir varias opciones como esta que dice desactivación y eliminación y otras opciones más en este perfil solo me sale esta opción por ejemplo aquí dice desactivación y eliminación de tu cuenta vamos a entrar ahí y como puedes ver tenemos dos opciones una es desactivar tu cuenta que esto es como lo dice su nombre puedes desactivar tu cuenta pues de manera temporal por así decirlo o sea no te la eliminas solo te la desactiva de manera temporal por un tiempo ya sea prolongado ok y esta segunda opción que es la eliminación de la cuenta si definitivamente te elimina lo que es tu cuenta de Facebook te dice la eliminación de la cuenta es definitiva si eliminas tu cuenta de Facebook no podrás recuperar el contenido ni la información que compartiste en Facebook también se eliminarán Messenger y todos sus mensajes así que debes tener eso en cuenta antes de proceder recuerda que se te va a eliminar toda la información que tú tenías o que ya habías compartido en tu perfil de Facebook así que simplemente si ya estás decidido le das al botón que dice continuar con la eliminación ahí te va a pedir lo que es la contraseña de tu Facebook y listo le das a aceptar y ya se te elimina yo no lo voy a hacer porque no quiero eliminar lo que es mi perfil pero bueno ya eso sería todo lo que tú tendrías que hacer para eliminar lo que es la cuenta de Facebook seguir los pasos ahí abajo y listo espero que este video te haya servido de algún tipo de información y si fue así déjamelo saber con un like adiós gracias gracias